¡A mí es de la Vuelta al Mundo! ¡Bienvenidos a La Habana, Cuba! Estamos recién llegados a la capital de Cuba. Realmente teníamos muchísimas ganas de conocer este país y por supuesto esta ciudad. Estamos, que no podemos creerlo. ¿Qué hacemos en Cuba? ¿Qué hacemos en La Habana? Es algo que soñamos durante muchísimo tiempo. Hoy lo van a ver todo en este video, así que suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir notificaciones porque vamos a hacer un montón de contenido aquí en Cuba. Vamos a recorrer una de las ciudades más mágicas del mundo, con más historia y mística que hay por aquí. En este video vamos a responder algunas de las dudas claves que tienen los turistas cuando llegan a Cuba. ¿Dónde cambiar dinero? ¿Dónde hospedarse? ¿Cómo conectarse a Internet? Y lo más importante, ¿qué ven en La Habana? Estamos totalmente descontrolados, desaforados, súper felices. Yo es que no sé si correr de la emoción, llorar de la alegría. Me están pasando todos los sentimientos juntos y a la vez. Para ponerlos en contexto, estamos en la República de Cuba. Ese es el nombre oficial de este país, ubicado geográficamente en las Antillas del Mar Caribe, uno de los más bonitos de todo el planeta. La moneda oficial hoy en día es el peso cubano. Si googleamos nos va a decir que un dólar equivale a 24 pesos cubanos. El gobierno, para tratar de frenar el mercado negro de divisa extranjera, mayoritariamente de dólar y de euro, estableció en las cadecas un precio de venta que está rondando los 120 pesos cubanos en este momento. Pero eso no es la realidad en las calles, donde se puede conseguir el cambio de un dólar por aproximadamente 170 pesos cubanos. Mucha diferencia, ¿verdad? Bueno, es que estamos en un país que tiene una crisis económica muy importante y eso origina que todo el tiempo el peso esté devaluándose respecto a la moneda americana. De todas formas, para que se den una idea, los precios suelen estar dolarizados. Y esto hace que, por ejemplo, un menú en un restaurante cualquiera posire entre los 700 y los 1.200 pesos cubanos. Estamos en el Capitolio, en la ciudad de La Habana. Este edificio es imponente y se ve desde muchísimos ángulos. Lo más probable es que si van a alguna terraza que está por aquí, en el casco viejo de La Habana, lo vean. Este Capitolio fue fundado en 1929 y funcionó como la sede del Congreso hasta el triunfo de la Revolución en el año 59, cuando se transformó en la Academia Cubana de la Ciencia y en la Biblioteca de la Ciencia y Tecnología. Este imponente edificio es realmente muy grande. Se aprecia de distintos ángulos de la ciudad y tiene una arquitectura europea, un estilo neoclásico que es delumbrante. Es un contraste importante el que se ofrece desde este punto de la ciudad con respecto a otras zonas de La Habana. Hay muchísima policía, muchísimo control en esta zona y está prohibido el ingreso de peatones. Es decir, no se puede ingresar a la plaza, ni al Capitolio, ni a ninguna zona cercana. Que está bordeado por todo un sector que está muy cuidado con algunas plantas, todo muy limpito, pero hay policías. No se puede pasar. En La Habana todavía son comunes estos teléfonos públicos. Sabemos que en la actualidad el acceso a Internet y a la telefonía está más abierto que en otras épocas. Sin embargo, todavía sigue teniendo mucho uso el teléfono público. Sí, yo de hecho hoy escuché cómo sonaba el teléfono a las casas de al lado y me sorprendí porque dije, ¿hace cuánto tiempo que no escucho sonar un teléfono de línea? Los cubanos para conectarse a Internet necesitan de una contraseña, una tarjeta SIM que les permite acceder a los datos. Y esto se consigue en algunos locales autorizados. Para disfrutar de una buena estadía en La Habana, nosotros elegimos hospedarnos en casas de familias cubanas, lo que nos permitió hacer nuevas amistades y tener una experiencia local cercana. Las casas que reciben turistas están identificadas con el cartel de arrendador. Miren estos carros antiguos, muy grandes. La verdad que aquí entran como dos familias, cómodamente me parece. Son muy grandes, ¿no? Estos carros. Es como que... Me encantan. Yo estaba pensando, ¿qué pasa si chocás contra uno de esos carros? Porque para mí... Salís herido. Salís herido. Para mí si chocás contra una pared, tiran abajo de la pared. Sí, sí, sí. Derrumban muros. Son los famosos carros cubanos que son muy simbólicos, ¿no? A principios del siglo XX, Cuba tuvo la mayor inmigración china después de San Francisco. Aquí vivían muchísimos, muchísimos chinos que llegaron para trabajar en los campos de caña de azúcar. Progresivamente fueron volviendo a su país y ahora es muy difícil encontrar chinos. Por eso estamos haciendo este copete aquí y les estamos mostrando que este barrio chino es muy distinto a otros que hemos recorrido. Porque la verdad es que parece súper cubano. Y es porque actualmente hay aproximadamente 200 chinos censados en La Habana. ¿Qué es esto? Un enorme arco chino, una puerta de ingreso a un barrio chino en plena Havana, capital de Cuba. Es más difícil que encontrar un chino en La Habana la frase entonces, ¿no? Si bien la población china poco a poco fue volviendo a su país de origen, quedaron en este barrio algunas marcas, algunas señales que nos marcan su paso por estas zonas. Y es que, por ejemplo, esta calle que estamos transitando se llama Dragón. Esta es la calle Cuchillos, un pasaje realmente muy chiquito. Son creo que menos de 100 metros. Que conserva la estética china, vamos a decirle. Tiene sus farolitos rojos, tiene sus techitos de estilo chino. Lo que sí tiene también es muchísimo reggaetón adentro. Estamos en las calles de La Habana que tienen mucha sabrosura. La última vez que estuvimos en un país que yo recuerdo que la música fluida brotaba fue en Colombia. Y fíjense, no es una casualidad porque Colombia y Cuba son dos exponentes de la música latina. Y caminando, caminando, llegamos al Callejón Jambio, un espacio, una galería de arte a cielo abierto aquí en la ciudad de La Habana. Se trata de un punto emblemático porque promueve el arte afrocubano y también es un proyecto social para promover la cultura en el Valle. La mayoría de imágenes corresponden al arte yoruba, una herencia de los africanos que llegaron a estas tierras. Estamos en el Paseo del Prado. Una cuadra, una calle muy importante que va al Capitolio. Y que está completamente llena de artistas cubanos que exponen sus obras. Y que los visitantes y los mismos locales tienen la posibilidad de mirar, comprar, regalar. Y si seguimos caminando por este boulevard, nos vamos a encontrar con el Malecón. Qué bonito lugar para venir a hacer fotos de casamiento. Mirá, nos encontramos con una parejita que está disfrutando de uno de los objetos más importantes de su vida, probablemente. Dicen que cuando te cruzas con una novia hay que pedir deseos. Así que yo voy a pedir que se suscriban al canal, así llegamos a los 100.000 suscriptores. Vamos, vamos que estamos cerca. ¡Oye, cubanos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el malecón! Sí. Mirá lo que eso se llama. Aquí podemos ver lo que fue en algún momento una muralla, un intento de muralla, que fue construido para defender la ciudad de La Habana en las épocas de la colonia. Ahí mismo podemos apreciar que está el faro y el castillo de los reyes. Desde el morro, todos los días a las 9 de la noche, se lleva a cabo una ceremonia desde la colonia. O sea, hace muchísimos, muchísimos años. ¿Qué consiste? En tirar un cañonazo que se usaba en ese momento para cuadrar todos los relojes de la ciudad. Ese dato bien me encantó. Y el segundo objetivo que tenía el cañonazo era avisarle a la población que se tenía que recluir porque se cerraban las puertas de acceso a la ciudad y se le avisaba a la población que tenía que guardarse para protegerse de posibles ataques piratas. Y acá vemos la figura de uno de los héroes de la independencia cubana. Una persona que con sus ideas inspiró un continente entero. Estamos hablando de José Martí, un referente de Latinoamérica, un prócer de Cuba. Estamos en la bodeguita del medio porque no podíamos dejar La Habana sin conocer este lugar emblemático. Por el cual han pasado muchísimas figuras famosísimas de todo el mundo. Lo que han pasado de forma anónima, que no quieren que se sepa política. Y eso se llama la bodeguita del medio porque antes era un lugar donde se venían a buscar prohibiciones que siempre estaban en la esquina y ahora en día frijoles, arroz, las bodegas acá que se venden frijoles, arroz. Venimos a tomar un mojito clásico, tradicional de Cuba aquí en la bodeguita del medio. Está muy bueno, es muy fresco. Tiene un saborcito delicioso que es el ron blanco. Estamos en la calle del Obispo, una de las calles más famosas de La Habana y con más movimiento. Está llena de locales comerciales, de restaurantes. También vimos ferias artesanales, qué lindas las ferias artesanales. La cosa es que esta calle es la que tiene más tránsito humano para mí. Es curioso porque no suele haber muchos locales comerciales en La Habana. Es bastante difícil conseguir algunos productos. Sin embargo, en esta zona aquí vas a encontrar todo. Survenirs, remeritas, carita del che, todo lo que quieras te lo vas a apoyar. Chocrito, me gusta mucho que veo que venden mucho choclo, maíz, mazorca también como le dicen en México. Miren lo que son estas máquinas. Son unas naves impresionantes hermosas, realmente hermosas. Es algo muy tradicional de la cultura de La Habana. Te llevan a dar un paseo por La Habana en estos coches hermosos, muy antiguos. Para poder dar un paseo en alguno de estos carros, te van a pedir algo así como 30, 40 euros. Atención porque los precios están dolarizados o en euros. Estamos en la Plaza de Armas. Esta plaza es importantísima para la historia de La Habana porque aquí fue fundada en 1519 la ciudad. Y es muy importante porque tiene una organización colonial española. Este lugar funcionó como el centro cívico y político más importante durante la época de la colonia. Como toda Plaza de Armas está rodeada de edificios muy importantes. Aquí detrás tenemos la Casa de Gobierno Municipal de La Habana. Podemos apreciar que tiene una arquitectura colonial con las típicas columnas, los arcos y las terrazas con galerías por dentro. La Habana, por su posición geográfica, es un puerto estratégico dentro de las Antillas. Por eso, para los españoles, este lugar era muy muy importante en la época de la colonia. Uno de los puertos de ingreso a Latinoamérica. En este hotel vivió durante la década del 30 el escritor estadounidense Ernest Hemingway. Sí, nos tienen los huevos llenos, Ernest Hemingway, por toda La Habana. Hemingway vivió cerca de 21 años aquí en La Habana. Entonces, en cada rincón vas a encontrar algún lugar donde pasó, donde estuvo, donde se tomó un café, una birra o un mojito. Llegamos a La Floridita, que se encuentra al comienzo o al final de la calle de Lobispo. Depende de qué lado la vayan a tomar. Este lugar es famosísimo por los daiquiris. Al parecer, aquí preparan los mejores daiquiris del mundo y donde también venía a tomar los Hemingway. Hay que decirlo que hay dos lugares muy muy famosos en la ciudad de La Habana. Uno es La Floridita y la otra es La Bodedita del Medio. Ambos se caracterizan cada uno con su traguito. La Floridita con el daiquiri y La Bodedita del Medio con el mojito. Lo más interesante de La Floridita es que tiene 200 años de historia. En realidad, mucho más de 200 años de historia porque estamos viendo un cartel que dice que hace 205 que está inaugurado. Una locura. Bueno, nos han servido los traguitos. Atención con este show de daiquiris. Saluchi. No, es un daiquiri, Miguel. Dios, tiene gustito a coco. El ron está sobre suavecito. El ron me encanta. Es mi bebida favorita. Con este daiquiri, un manja. Tiene un sabor delicioso, muy frutal. Lo tenía subestimado en la adiquiri, pero está buenísimo. Y encima arranca el show. Vamos a brindar de vuelta. Hoy madrugamos tempranito, tempranito, porque queríamos ver cómo iniciaba la vida diaria en la ciudad. Son cerquita de las 8 de la mañana y estamos buscando algún lugar para tomar un cafecito. Estamos en un lugar que se llama El Dandy, que aparte de un bar es una galería de arte. El lugar está buenísimo. Está en pleno centro histórico aquí en La Habana Vieja y enfrente al Capitol. Nos pedimos dos cafecitos con leche, con huevos, para empezar el día con mucha energía. ¡Mira! ¡Mira, Michi! ¡Mira! ¡Y nos vimos! ¡Vamos, Rau! ¿Usted está más esta o esta? ¿Esta, no? Muchas de las casas de La Habana son construcciones coloniales antiguas, con un estilo neoclásico, que antiguamente fueron de los burgueses que habitaron esta zona. Hoy esas casonas, que antes eran de una sola familia, están convertidos en una especie de conventillo, donde hay muchas familias viviendo. Se dividieron los sectores y hoy es posible encontrar pequeñas vecindades dentro de la misma casona. Miren, para que se den una idea, estos son los precios de un restaurante del gobierno. La pasta con pollo, 335 pesos, algo así como 2 dólares. Un poco más de 2 dólares, 2 euros y algo. Y también está el pollo asado, por 1 dólar los 300 gramos. El mojito, 1 dólar. La limonada, está a menos de 1 dólar. Nos han comentado que este es uno de los restaurantes del estado. La piña de plata, va a restaurar. Vamos a ver qué venden. Nos salió un poquito mal el tema, nos estamos yendo. Bueno, no sabemos bien la situación, si fue porque nosotros somos turistas o por qué motivo, pero no tenían nada. Le pedimos 2 ropa vieja, que es el plato típico de Cuba, y nos dijeron que tenían una. Le pedimos agua, no tenían agua para tomar, tampoco cerveza. Entonces dijimos, bueno, vamos a otro que está por acá, a mitad de cuadra, a ver si ahí tienen algo más para ofrecernos. Vamos a ver que acá hay uno nuevo. A ver, acá este es otro que nos recomiendan. ¿Podemos esperar? Un momento y cuándo está. Bueno, finalmente elegimos un restaurante que nos recomendó un amigo por la calle, nos lo vendió muy bien y nos dijo que acá estaba el plato que estábamos buscando, que era ropa vieja. Ropa vieja es el plato típico de Cuba y es uno de los favoritos de Vuelta al Mundo, porque es un cerdito deshilachado hecho con muchas horas de cocción y con demasiado condimento. Se respira el condimento y suele estar acompañado con algunas verduritas, algunos vegetales y arroz. ¡Eh, Paulita! ¿Llevas una bolsa nueva? Sí, un modelito cubano que me traje en este paseo maravilloso por La Habana. Los encontramos en el próximo video. Seguimos de recorrida por el país, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse al canal. ¡Hasta luego!